¿Qué pasa con el sistema de transporte? ¿Cuándo se va a hacer con las compensaciones, ministro? Perdón. Es correcto, esas denuncias fueron hechas por el Ministerio de la Presidencia de la Autoridad de Transporte Terrestre. Ante el Ministerio Público, eso se está investigando en estos momentos, pero tiene que continuar la compensación. No podemos suspender en este momento la compensación del cambio del sistema de transporte y se va a continuar hasta que terminemos con esa promesa que se le hizo. Señor ministro, ¿en qué contribuye la paz que habla el gobierno de la cuña que está en el aire? ¿Cuáles son las polaridades en la compensación? Lo que existe en este momento es una investigación por parte del Ministerio Público y lo que hay que hacer en este momento es continuar con las compensaciones, dejar que el Ministerio Público haga las debidas investigaciones. Nos faltan alrededor de cuatro piqueras, dos de ellas bien grandes que son Torrejo Cártel y Veranillo, pero tenemos un problema también con las alimentadoras. Si nosotros no compensamos a las alimentadoras, no vamos a poder salir tampoco de esas dos piqueras. Entonces estamos en este momento en negociaciones para también sacar a las alimentadoras del sistema. Lo que queremos es hacerlo de una forma ordenada y esas son las últimas dos grandes piqueras que le faltan ahora mismo al Metrobús para ya completar alrededor de 100% de la renovación de la flota de transporte. Señor ministro, ¿el gran malestar por la cuña que el gobierno tiene en el aire sobre el tema de la violencia? ¿El gran malestar ha causado la cuña que tiene el gobierno en el aire sobre el tema de la violencia? No, el tema de la violencia creo que referente a la cuña. La cuña lo que trató de hacer es básicamente llamar al diálogo, decir que el gobierno está a favor del diálogo y eso es lo que busca la cuña en este momento. No busca traer ningún malestar de violencia, es más, lo que dice es que repudia la violencia y lo que busca es que por favor nos sentemos, dialoguemos y llevemos las cosas a una situación pacífica en la cual el pueblo panameño las paga. Sin embargo, la iglesia no lo ha visto de esa manera. Es correcto. La iglesia vimos que esta mañana la criticó, se van a tomar las medidas que se tienen que tomar para corregir eso, pero no se tomaron tomas de la iglesia. Quiero ser bien claro, las tomas que están en la cuña son tomas de los medios de comunicación, son tomas y son recortes de los medios de comunicación que ya fueron utilizadas. Muchas gracias. Ministro.